Estoy harto, ya no aguanto de un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un bomba Tiene que enseñar si que a la agonia ya no le dan para el par Y dice así, eso, cumple aquí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 azuquita No, no, estoy harto, ya no aguanto de un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un bomba Que enseñar si que a la agonia ya no le dan para el par Y dice así, cumple aquí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 azuquita Si te invito para el baile, ella no puede faltar Los domingos de la playa, ella se quiere acomodar Si te quiero dar un beso, nos tenemos que apurar Porque si ella no te suba, hay la piel, se nos va a amar Y dice así, hey, 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 hey Cumple aquí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 azuquita El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 azuquita Azuquita, azuquita El ritmo que traigo es azúcar, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, 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 azuquita Azuquita, 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 azuquita Azuquita, 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 azuquita Azuquita, 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 azuquita Azuquita, 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 azuquita Gracias.